¿Qué es la sangre guerrero? Converten la sangre guerrera del temón, el indio, que ha luchado desde Huaycaycuro, defendiendo su tierra. Aquí estamos. Nosotros no vamos a decir que estamos en rodilla en tierra. Nosotros estamos de frente, firme, cuidado. No me toques ni un peón, ni un pelo de un peón. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo soy Emilio González, alcalde de este municipio, con mucho orgullo, elegido por un pueblo. Así que necesito, por favor, paz para mi municipio. ¡Cuidado! ¡Muchos amores! Yo sé que ustedes también tienen corazón, tienen familia. Lo mismo que padece el pueblo, la familia de ustedes también padece. ¡Se duela! ¡Está caído, compadre! ¡Muchachos! ¡La situación del país! ¡Venlo! ¡Tenga conciencia! ¡Para que vengas! ¡Para que vengas! ¡Qué ninguna violencia crea! ¡Tenemos que lo que nos estamos hablando! ¡Es lo que nos estamos viendo! ¡Es lo que nos estamos hablando! ¡Es lo que estamos hablando de la sangre en nuestro país! ¡No podemos seguir con ellos! ¡Y con la madura tenemos que detenerse de aquí! Bueno, muchos saludos, necesitamos paz, paz para el municipio, para nuestra gente, para mi, para nuestros jóvenes. Muchos saludos.